¿Qué tal, pipones? ¿Cómo va? Ya está disponible para completar la parte 2 de misiones del pase de las tortugas ninja. Como se puede ver, son un total de 8 misiones, al igual que la parte 1. Y sí, también se habilitó la parte 2 para conseguir experiencia en Islas de Creativo. Esta parte 2 también cuenta con 5 fases, que pide hacer siempre lo mismo. Una de las misiones indica contrata a un personaje. Esta creo que deja contratarse, ¿no? Sí. Pim. Véngase, señora. Anda, gente. Por acá. Cúreme, cúreme. Otra consigue que un ayudante contratado elimina a un oponente. Elimínalo, bro. ¡Ahí está! ¿Se completó? ¿Lo eliminó ella? Imagino que sí. Otra recoge armas de drones de suministros en zonas de fortuna. Un total de 3. Y con este estaríamos, ¿eh? ¿Dónde cayó? Ahí está. Creo que es esto. 3 de 3. Perfecto. Otra gasta barras en Curatronics. Un total de 200. A ver el Curatronics. Dame esto. 200 teníamos que gastar. Listo, ¿no? Con dos escuditos. Está. 200, 200. Perfecto. Inflige daño a oponentes con armas de las tortugas ninja. Un total de 150. Listo. Creo que llegamos a los 150 ahí. ¿O no? Sí. 150, 150. Con armas de las tortugas. Rompe el escudo a oponentes. Un total de 10 veces. Bien. Cuenta romper los escudos de estos, ¿eh? 6 de escudos. Y con esto ya sería el escudo número 10, ¿eh? Que se rompe. Esta ahí se completó. 10 de 10. Haz un gesto en partidas distintas. Un total de 3. Bueno. Con este ya es el tercer gesto. En partidas distintas. Un total de 3 partidas. Se completó. Y otra gira a varios grados mientras estés por los aires y a pie. Pueden ver. 627. O 902. O sea, sin darnos cuenta se completa esa. 7200 y 7200 girando. A ver. Recibimos pizza de las tortugas ninja. Mochilín. Está bien. ¿Qué tenemos acá? Estandarte. Gesto. Posición de ataque. Ok. Nivel. Y bueno, estos son los puntos que conseguimos por completar las misiones. Postura ninja de Mikey. Ok. Está bien. El pato. Todo loco el pato. Mira como se come la piris. ¿Y acá? Mirada de destructor emotícono. Bien. Está bien, está bien. Esto nos quedó así. Verdad que avanzamos bastante. Yo imagino que con las misiones de la parte 3 ya completamos todo. Yo pienso ponerme a completar esto entre hoy y mañana. Así que imagino que como mucho me faltará una o dos recompensas por desbloquear. Bueno, terminaríamos lo que es estas recompensas. Pero claro, después nos faltan completar las misiones de cada parte para desbloquear la mochila esta gratis. De cada persona un total de seis partes. En fin, de momento eso sería todo por ahora.